Hay un lirio que habita en los valles En los valles del huerto de Dios Ese lirio es Jesús, el dueño de mi amor Ese lirio es vida al corazón Como el manzano crece en los prados Así crece mi amado en mi ser En su sombra una vez mi calor refresqué Desde entonces soy feliz con él Es la voz de mi amado tan dulce Que al oírla yo gozo de amor Una vez mi Jesús a mi alma habló Desde entonces conozco su voz Como el manzano crece en los prados Así crece mi amado en mi ser En su sombra una vez mi calor refresqué Desde entonces soy feliz con él ¡Oh qué hermoso es mi lirio escogido! Para él tengo esta dulce canción ¡Oh yo quiero cantar y a Cristo esperar ¡Oh yo quiero cantar y a Cristo! Cuando el manzano crece en los prados Cuando él venga a su iglesia a buscar Como el manzano crece en los prados Así crece en los prados Así crece mi amado en mi ser En su sombra una vez mi calor refresqué Desde entonces soy feliz con él ¡Oh levántate! ¡Oh levántate! ¡Oh levántate! Dice mi amado El invierno ha pasado ya En su dulce canción Dice a mi corazón Que a su iglesia él viene a buscar Como el manzano crece en los prados Así crece mi amado en mi ser En su sombra una vez mi calor refresqué Desde entonces soy feliz con él Amén